Hola gente de Youtube, hoy les voy a enseñar como hacer que Horizon les reconozca la UCB ya que esto se debe a la actualización de la Xbox 360 Que ya no necesita configurar, como ven Horizon no la reconoce primero, vamos a nuestra UCB, creamos una carpeta y la nombramos Content La primera letra en mayúscula así, como ven punto después vamos a ocultar la carpeta, le damos clic derecho propiedades C Lesionamos donde dice oculto y le damos aplicar Como ven esta oculta, ahora abrimos Horizon Esperamos que abra Ay guala Bueno espero que haya servido, no olviden suscribirse, eso me ayudaría a crecer en este canal, adiós